Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y elástico Ídolo, único, magnífico Músico, mítico, mítico, mágico y elástico Viene Titán de la Siva Matando canada tolotea Viene Titán de la Siva Matando canada tolotea Matando canada tolotea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero la vez se me quedó ¿qué es? ¿qué es? ya me quedé en el santo pero... ve... los vecinos, los primeros vinieron a mi y me quedaron en el rey ya me quedaron en el rey ya me quedaron en el rey el tercero ven así pero no me quedaron yo me quedaron en el rey ¿qué es? ¿no? no todo el rey no todo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Titán que todo lo puede amigo de la suerte Titán que todo lo puede desafiando la muerte ¿qué es? 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 Fantástico